¡Hola! ¡Accesorias! ¡Lista! ¡Lista! Aquí estamos ya platicando y listos y con un tema muy importante para todos ustedes como es la higiene bucal y esta mañana tenemos a la doctora Carolina Vendaña, mucho gusto y bienvenida Bienvenida Carolina ¡Qué gusto! La veo más joven, más reluciente ¡Linda! Siempre veía nuestra doctora Solo la recuerdo que a veces en un programa especial que andaba súper nerviosa la Carolina Le compra la Ate, hija, relajate Le decía yo, hoy ya anda fresca, radiante Profesional Anda relajadísima Ya no, ya totalmente ya se siente un ambiente con esta familia ya es parte de esta familia de Sol a Sol y bueno, hoy nos ha traído un tema muy bueno para poderlo compartir también y aplicarlo con la familia y es sobre los accesorios y productos para la higiene bucal Hoy vamos a identificar, digamos porque cada persona pues tiene, digamos sus necesidades y de acuerdo a las necesidades de cada quien es que vamos a identificar estos productos como podemos utilizarlos y los accesorios también así que damos la bienvenida a Carolina Vendaña ¡Gracias! Gracias chicas Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre colutorio, enjuague bucale sobre pasta dental, el hilo todas las cosas que el paciente necesita para poder tener una higiene bucal adecuada es importante saber que cada paciente cada persona tenemos necesidades diferentes que la forma de los dientes la encía, el estado del periodonto todas las cosas que nosotros tenemos en boca todos los factores predisponentes que existen en nuestra boca van a ser necesario que nosotros utilicemos un tipo de enjuague que utilicemos un tipo de pasta o un tipo de cepillo ¿Ok? Entonces, dentro de las cosas importantes que debemos de saber la gente siempre pregunta el paciente una de las preguntas principales es ¿qué tipo de cepillo utilizar? Existen muchos, muchos tipos de cepillo existen muchas marcas hoy en día no es tan importante la marca, es importante la forma de la cerda las cerdas son súper importantes porque existen cepillos suaves existen cepillos de un grosor mediano y existen cepillos que son mucho más duros la cerda y eso va a estar dado como decía antes de acuerdo a las necesidades del paciente por ejemplo un paciente que tiene sensibilidad no puede usar un cepillo con cerda dura ¿por qué? porque existen desgastes porque a veces hay pérdida del esmalte y en la pérdida del esmalte dejamos una exposición dentina el diente se vuelve más poroso y cuando nosotros cepillamos que es lo que platicábamos Aida en otro momento si nosotros cepillamos muy duro exactamente muy duro en espacios que hay ya desgaste vamos a conseguir que haya mayor abrasión y entre mayor abrasión vamos a producir mayor sensibilidad volviendo a esto mismo son cosas que se compensan las personas que tienen sensibilidad tienen que conseguir un cepillo de cerda suave y tienen que conseguir colutorios que tengan flúor que tengan remineralizantes que si es la pasta de dientes la pasta de dientes la pasta de dientes es súper importante como regla todas las pastas dentales sería bueno que tengan flúor ¿por qué? porque es un remineralizante es el responsable de recuperar un poco la calcificación del diente antes se creía de que cuando nosotros tenemos una manchita las que se conoce el dentista le conoce como la mancha café con leche o mancha blanca cuando nosotros tenemos desmineralizaciones en el esmalte por las personas que ya tienen factores predisponentes como amelogenesis imperfecta o personas que consumen muchos azúcares consumen muchas bebidas carbonatadas eso ayuda a que el esmalte se desmineralice ¿sí? entonces todas estas personas necesitan recalcificante ahora existen gels existen pastas que nosotros podemos usar aparte de la pasta dental que colocamos sobre el diente se ocupan por un periodo de tiempo y van a remineralizar el esmalte antes el dentista hace muchos años consideraba que cuando ya había una manchita que era el inicio de una carie eso inmediatamente se removía con la turbina y se colocaba una restauración hoy en día sabemos que todas estas microporosidades y de gaste que hay en el diente las podemos remineralizar y para esto hay cualquier cantidad de productos que ayudan a ver los enjuagues bucales también hay unos que contienen digamos que son más fuertes que otros y eso más bien pueden irritar también claro exactamente hay enjuagues que pueden causar daño depende volvemos a lo mismo depende de las características del paciente hay pacientes que necesitan usar enjuagues con mucho alcohol cuando nosotros hablamos del enjuague que molesta que arde es porque está de acuerdo a las cantidades de clorexidina la clorexidina es un antibacteriano sabíamos verdad que en la boca 24-7 tenemos bacterias que están trabajando en nuestra boca están formando placa entonces este alcohol que nosotros sentimos en boca y que a veces dicen arde hay cualquier cantidad de enjuagues que tiene un porcentaje diferente y más importante que el alcohol es la clorexidina porque es el antibacterial que es el que funciona en boca y va a disminuir no obstante es importante saber verdad el paciente dice ya me enjuague estoy perfecto para todo el día en el momento que nosotros ya hacemos el primer trago inmediatamente ya cambia la flora bacteriana en boca entonces el enjuague tiene un periodo muy corto ¿de cuántas veces es recomendable utilizarlo? porque hay veces la gente todo el día lo utilizamos y lo utilizamos ¿qué tanto afecta los dientes? por ejemplo el enjuague en sí no es malo podemos ocupar el enjuague las veces que nosotros querramos el día si tiene altos porcentajes de alcohol no es bueno porque puede irritar las encinas entonces es importante si nosotros preferimos vamos a dar elección sería un alto porcentaje de clorexidina y no un alto porcentaje de alcohol en otras personas que quieren que les molesta por ejemplo el porcentaje de alcohol o eso que me decía antes que arde que molesta pueden usar pastas dentales que son altas o que tienen bicarbonato entonces el bicarbonato va a disminuir el pH en boca y eso va a evitar de que se forme más placa pero una vez más no es siempre lo ideal para todas las personas porque las personas que ya tienen sensibilidad o que han hecho blanqueamientos no es lo ideal porque el bicarbonato puede ser abrasivo y puede crear erosión en el día entonces para cada paciente claro es algo diferente pero a veces en los hogares puede suceder de que bueno como hay personas o cuando hay variedad o cuando hay bastante el número de la familia exacto cuando tienes mamá papá tienes al primo a la tía a la abuela al sobrino a la cuñada al cuñado lo tienes todo ahí o sea debes de tener cuidado porque son distintas edades yo preguntaba esto porque hay niños hay niños entonces los padres deben de estar con sumo cuidado pues de saber cuál sería el cepillo de diente ideal pero en el caso de los esjuague bucal a veces los niños el papá se va pero agarran y empiezan a tomar bastante esjuague a escondidas ¿qué pasa cuando ellos consumen bastante que me imagino yo pues por su edad no deberían? Esa es una buena pregunta en los niños hay que diferenciar los niños no pueden consumir flúor existen pastas dentales y esjuague dentales que no tienen flúor y eso es importante porque puede contribuir a fluorosis la fluorosis es cuando hay demasiada acumulación de flúor en el esmalte entonces empezamos a ver personas que cuando están mayores tienen muchas manchas blancas en los dientes esto se llama fluorosis entonces y tampoco es bueno para el organismo entonces se pide que a los niños se les recomienda a los papás que compren enjuagues que no tengan flúor y también las pastas que no tengan flúor porque normalmente las pastas dentales vienen con sabores a chicle con sabores a cortos entonces a los niños les divierte y piensan que es algo para tragar entonces para evitar eso se pueden usar estos enjuagues y siempre se les pide a los papás que tengan una supervisión sobre los niños inclusive se les pide que por lo menos el cepillado es tres veces al día que durante la noche sea el papá el que ayuda al último cepillado y para evitar esto por eso es importante que lo que siempre hemos mencionado la visita al dentista dos veces al año cada seis meses porque en este caso en los niños pequeños que para evitar que traen flúor y no están recibiendo esa cantidad de flúor se les hace una aplicación de flúor luego de la limpieza también es importante saber que el flúor no solo está en los químicos que nosotros consumimos también está en el pescado en los tomates en las judías en las cerezas en los alimentos entonces podemos contribuir en los niños con eso Carolina para los niños vemos que en determinada edad hasta que edad pueden utilizar el cepillo de diente que es pequeñito porque puede ser que se nos pase esa edad y sigan utilizando un cepillo de diente chiquito y requieran ya el de tamaño normal a que edad entonces es propicio y hacerles el cambio de tamaño bueno normalmente eso depende de la erupción de los dientes los niños empiezan a hacer el cambio de dientes temporales a permanente entre los 5 y los 7 años entonces cuando nosotros empezamos a ver este cambio estamos hablando de piezas dentales que son mucho más fuertes que son mucho más grandes que están más mineralizadas pero también tienen una anatomía más marcada entonces necesitamos cepillos más grandes con cerdas específicas para dar un mejor cuidado además vamos a ver va a haber mucha mayor formación de placa ¿por qué? porque hay una dentición que está mezclada hay piezas chiquititas con piezas grandes la posición de los dientes normalmente no es ideal entre dientes cuando nosotros vemos que el niño tiene un diente que están erupcionando las piezas hay muchos cambios hay una no le llamemos maloclusión pero una oclusión cambiante ¿sí? claro entonces es importante cambiar a estos cepillos siempre pueden ser cepillos no de los cepillos que usa el adulto pueden ser un cepillo intermedio siempre con cerdas suaves para que el niño no lo rechace porque es importante que ir haciendo esos hábitos que se sienta cómodo doctora hay una pregunta ya hablando del cepillo nuevamente ok usted dijo para la gente que tiene los dientes sensibles un cepillo de cerdas suaves pero para la gente que no tenemos ese problema a mi me gusta utilizar digamos un duro porque siento que me limpia más es como que te limpia mejor o sea que está bien que usemos uno duro claro perfecto no hay problema eso es una sensación exacto es una sensación buena es algo que los pacientes lo mencionan mucho no me gusta si es suave entonces ya saben eso es importante la diferencia entre la cerda suave y la cerda dura a final de cuentas tiene un nivel de importancia pero lo más importante es tener una buena técnica exactamente y esta lavada del dentista sería bueno tal vez en el próximo segmento vamos a hablar de las técnicas de cepillado porque muchas personas piensan que cepillan bien sus dientes y no lo saben hasta que ya el dentista le dice es así 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 como se va a hacer las muelitas se cepillan de manera circular los dientes de arriba hacia abajo ya tuvimos que hacer una muestra de unos dientes porque realmente es súper importante y la mayoría de personas a veces no sabemos cómo limpiarnos los dientes hilo dental hilo dental hilo dental súper importante debemos usar el hilo dental si es posible tres veces al día muy honestamente la mayoría de los pacientes que se presentan a clínica dicen no uso el hilo dental y si lo uso yo prefiero si la persona si haces conciencia del uso del hilo dental es importante usarlo si lo vas a usar una vez al día que sea por la noche ¿por qué? porque cuando nosotros nos vamos a dormir es el mayor porcentaje de tiempo que pasamos sin deglutir no estamos tragando no estamos cambiando el pH en boca y cualquier cantidad de alimentos todos los residuos de alimentos que se hayan quedado en boca o los azúcares todo se van a quedar mayor entonces el hilo dental si se va a usar lo ideal tres veces al día si se va a usar una vez al día por la noche es lo ideal por otro lado no hay forma han habido cualquier cantidad de teorías de si usar o no usar el hilo dental no hay forma que inclusive los instrumentos del dentista inclusive los cepillos no pueden pasar hasta el no hay nada que pase porque hay algo que se llama el punto de contacto el punto de contacto entre dientes es la unión entre un diente y otro es el punto de unión y eso es un punto muy tallado entonces no hay forma que nada pase que no sea el hilo dental cuando nosotros no utilizamos hilo dental alimentos o residuos de alimentos pueden quedar inclusive los azúcares no tienen que ser las personas relacionan el hilo dental a tengo resto de alimento en boca entonces lo voy a usar para removerlo para eso no funciona el hilo el hilo funciona para limpiar las paredes de ambos dientes del contacto de ambos dientes y no hay nada que pase entre ellos solo el hilo entonces y muchas veces esto de la razón de no usar hilo dental es para que se formen caries interdentales perdón que son las que avanzan más rápido ¿por qué? porque están por debajo de encías no las vemos y ellas tienen un patrón que avanzan hacia abajo y hasta que tienen cierta cantidad de tiempo empiezan a subir a dar molestia también ya cuando están avanzadas a propósito que estás diciendo eso a veces uno sustituye el hilo dental por los palitos no no a veces lo hacen no lo recomiendo palitos no el palito dental no es bueno para los dientes no está hecho para los dientes no es recomendado por el dentista no bajo ningún punto palitos dentales bajo ningún punto hay unos hilos dentales que la gente se ocupan yo solo recomiendo a mis pacientes si olvidas el hilo dental no lo vas a llevar si vas de viaje lo puedes usar es un palito pero no es para usar el palito es porque tiene el hilo de esta forma y tiene un hilo acá se puede utilizar solo en momentos específicos solo en viajes y cosas así ¿por qué? porque si nosotros lo usamos ¿cuál es la diferencia? cuando nosotros usamos el hilo dental nosotros ponemos el hilo dental entre dientes y a medida que pasamos entre dientes jalamos y cambiamos ¿por qué? porque si nosotros usamos este mismo pedacito de hilo en todos los dientes lo único que estamos haciendo es trasladar la placa de un lado donde la removemos a compactarla en el resto de los dientes entonces no tiene mayor función que increíble que interesante Carolina yo digo que tenés que venir con una dentadura y explicarnos bien lo del cepillado porque a veces aunque uno ya esté adulto puede estarte cepillando la manera equivocada así es perfecto me encanta claro es más vos vas a servir de modelo Edgardo oíste vamos a tener en boca mira si quieres alguien ya de 30 si quieres uno de 20 algo si ya quieres aquí como término medio tenemos de todas las edades aquí en esta revista gracias muchísimas gracias Carolina siempre es oportuno tenerte aquí en la revista de sola sola y que puedas compartir con toda nuestra audiencia todos estos consejos útiles y prácticos para tener una excelente salud bucal muchísimas gracias super super hay ciclismo en este fin de semana vieran que tremenda que es con la bicicleta hasta toda la es hasta donde a gigante a gigante imagínate que te toca este fin de semana no este fin de semana no tienen recorrido este fin de semana es una doctora deportista totalmente ahí la van a ver ustedes en el casco con la bicicleta ahí va la doctora que belleza muchísimas gracias Carolina y muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención vamos a una pausa y regresamos quédese con su revista de sol a sol ya volvemos e Gracias por ver el video.